y tú no le estás llegando, llegale manito si no le estaba llegando, chucho tv en la calle controlando, me pasan tu location y te freno en todos lados, porque de h&m yo soy el que está burlao. Hola hola qué tal, en primer lugar saludos y bendiciones en abundancia para todas y cada una de esas entidades que día tras día sacan un pequeño momento de su valioso tiempo para sintonizar nuestro canal. Mi gente, en esta hermosa y bendecida mañana del día de hoy me he tomado la iniciativa de venir ante ustedes básicamente para compartir algunas escenas audiovisuales sobre una pequeña problemática o situación que se estuvo manifestando en la mañana del presente día. Sucede y acontece que esta mañana cuando salgo a hacer algunas diligencias de la casa, de esas diligencias que son del día a día y que son prácticamente interminables, justamente cuando empiezo a desplazarme por la calle Antonio Duvelge, que es una de las calles principales que nos conduce hacia nuestro sagrado campo santo, o sea nuestro cementerio municipal de la provincia de Atomayor, mejor conocido como Cristo de los Milagros. Cuando voy por el frente de este sitio, en uno de los postes de luz, de energía eléctrica, me percato de que uno de los transformadores que está ubicado en ese sector, en esa manzana como se podría decir, estaba botando chispas de candela. O prácticamente estaba a inicios de provocar un incendio. Y realmente hay que reconocer que gracias a Dios, al parecer, algunos de los residentes en ese sector, rápidamente al ver esta situación, alertó al 911, a lo que dio como resultado la pronta asistencia, la pronta manifestación del cuerpo de bomberos que llegó rápido para controlar, neutralizar esa situación. También vi que se dieron cita el personal de las distribuidoras de energía eléctrica, en este caso, de este, hizo acto de presencia rápidamente para controlar la situación conjuntamente con el cuerpo de bomberos. Y por último, también vi que hizo acto de presencia el cuerpo gris, la policía nacional. Esto es bueno, es algo positivo, porque cuando las instituciones se dan a la tarea de responder el llamado de atención de la población, la voz de alerta, esto quiere decir que están cumpliendo con su función, con su rol, al pie de la letra, pero sobre todo, que es lo más importante, en tiempo real. Miren, esto, no voy a decir que es una situación determinante por la que pudo haber ocurrido este incendio en ese transformador, pero entiendo que estos postes de luz, especialmente los que portan estos transformadores, creo que deben recibir un mantenimiento periódico a mediado plazo, a corto y mediano plazo, porque realmente uno de los factores que incide para que esto ocurra, independientemente de, 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 el calentón que reciba este transformador, por estar operando, eh, prácticamente 24, 7, día y noche, es que ustedes saben que los pajarillos, o sea, las iguas, eh, van haciendo caza sobre estos, llevando palitos y cositas, pajitas, hierba. Entonces, van creando un cúmulo, que cuando estos transformadores se calientan, y más, súmenle a esto, el calor del sol, eh, es increíble, pero cierto, llega a un punto de que hasta por alguna cosita que se, eh, se, eh, desprenda de este transformador, esto puede influir para que el transformador coja fuego, como ese que ustedes están observando ahí en esos videos. Entonces, eh, esas, eh, esos nidos, por no decir basura, deben ser retirados, deben ser retirados de todos y cada uno de los transformadores, en un lapso de tiempo, de un corto plazo. No pueden esperar que se formen esas grandes, eh, esos grandes montículos, llamados nidos de las aves, para, para, para ir a retirarlo, o esperar específicamente que acontezca algo como esa situación, para ir a retirarlo. ¿Me entienden? Eso es lo único que tengo para decirles, así que ya ustedes saben, hasta otra entrega más. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Ata, ata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!